Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estoy en el momento de que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, hoy estaba por subir un video y me fijé que hay una nueva versión de, o sea, me apareció esto, de subir con estudio, subir con video con... esta nueva opción. Creo que en realidad ya he visto, estos dos días ya estaba, pero bueno, yo nunca había prestado atención. Entonces vamos a probar, vamos a ver, porque me estoy fijando que hay gente que se está quejando de esta nueva versión. Vamos a ver qué tan difícil es de utilizar, ¿bien? Voy a subir un video, básicamente, que es muy corto, de hecho, que sería bastante fácil de procesar. Y entonces, mientras tanto, vamos a ir probando qué es lo que tiene esta nueva versión. ¿Bien? Ok, vamos a ver, detalles, nombre, avances, scroll, es juego, scroll, ok, scroll, se escribe así. Sí, no, voy a buscar de nuevo, scroll, por ahí, pero se escribe así. Me está corrigiendo el... me está corrigiendo algo que no está, scroll, se escribe así. ¿Sí? ¿Sí? Se escribe así, scroll. Ok, descripción, bueno, de momento no vamos a poner nada, ok. Y vamos a ver, miniaturas, bien, eso está bien, está bueno, que podría guardarlo jugando en THD. Me deja opción poner, en este caso, poner una lista de reproducción. ¿Es contenido para menor? ¿Es contenido para...? Sí, ok. Ok, no, no es para menores, no es restringir para más opciones, a ver qué me da más opciones. Promoción paga, ok, etiquetas, y en mis subtítulos, etiquetas, vamos a ponerle... Unity, 3D, CD, scroll, indie, game. Vamos a ponerlo, ok. Títulos ninguno, certificación de leyenda, este momento, ok. Ok, ubicación, licencia, categorías, vamos a ponerle juegos, esto estaría dentro de la categoría juegos, videojuegos. Ordenar por más recientes, permití otros los comentarios. Me está gustando, debo reconocer que me está gustando, está bastante completa dentro de todo. Ok, acá estaría subiendo elementos de video. Puedo completar esto cuando esté disponible en el CD, es un video de un minuto nada más, es un avance realmente, entonces vamos a ver viendo. Visibilidad, publicar ahora, privado, público, no listado o programado. Vamos a ponerlo, programarlo, pero para esta noche. Vamos a programarlo para 19 y vamos a poner una franja horaria, vamos a poner, no sé, 20 y nulas, cosa que se puede procesar bien. Bien, ¿qué horas son ahora? Bien, 18 horas. Se guardó un borrador. Ahora vamos a ver, vamos a esperar que, vamos a poner una pausa en este caso. Voy a poner una pausa en... Voy a poner pausa y cuando termine de esto... Bien, seguimos. En total, más o menos, entre subirlo y procesarlo, en este caso para estar en el CD, tardó unos 10 minutos. Mi internet es un poco lento, pero bueno. Vamos a hacer nuevos elementos de video, agregar pantalla final o agregar tarjetas. Vamos a agregar pantalla final. Vamos a ver. Bueno, ya le digo, mi internet acá, ahora es un poco lento. Voy a utilizar pantalla, vamos a poner aquí. Seleccionar. Esto es todo básicamente desde el... Desde el creador de estudio, básicamente. Estoy en el Creative Studio, todavía. Estoy en el editor de gestor de subida, básicamente. Ok, vamos a subir un video de lo que subimos reciente y guardar. Y ahora sí, guardar. Quizás esto lo pondría, no sé. Vamos a meter esto acá. Y esto lo vamos a meter acá. Cosa que no se desaparece, que se veía así, ya viene el personaje. Guardar. Volver a... Y ahora volver a YouTube Studio, ya estaría bien. Ahora me voy a volver a donde estaba recién. Y agregar tarjeta. Se podría poner tarjeta. Se podría poner... Ahora voy a ver la visibilidad. Vamos a volver a primero, que sería para ver, para poner alguna... La miniatura. Bien, elijo una miniatura. Por ejemplo, elijo que esta sea la miniatura. Por ejemplo, que esta sea la miniatura. Y acá voy ahora tendría que poner la inscripción, básicamente, obligatoria. Y después lo que tendría que hacer, básicamente, es visibilidad. Y ya cuando termine la visibilidad, ya me tendría que haber la opción de terminarlo, básicamente. Aceptar. ¿No? Me pasa que tengo... Puse la cámara acá y ahora me está tapando el lugar donde tendría que estar el botón. ¿Está? ¿Listo? Este sería el video, básicamente. Ya en... Bueno, aquí yo tendría que cambiar... Bueno, programación. ¿Por qué no me cortó la programación? Ok. Me equivoqué en algo, seguramente no guardé algo. Pero en principio estaríamos bien. 19 horas, 21 horas. Vamos a ponerla. Pero... Establecer como estreno o guardar. A ver, me gusta. Está bueno. A ver, es muy sencillo de utilizar. Tienes todo para hacer, básicamente. Puedes agregar tarjetas, puedes agregar... Puedes agregar pantalla final. Te da la opción de ejercer tus componentes, básicamente. O sea, de... De subir... O sea, es súper fácil porque son tres pasos nada más. Tenés toda la información. Lo único que sí, que obviamente lo que le faltaría capaz que es integrar... Integrar esto, ¿no? La parte del editor. ¿No? Que yo particularmente le voy a... Como integrar, le integraría el editor, ¿no? También. Pero realmente... Poca cosa más, realmente. Yo aquí podría recortar... No sé. A mí me parece súper interesante. Me parece súper fácil de manejar, básicamente. O sea, es muy fácil de manejar. Y dentro de todo, está... Es sencillo porque son tres pasos y lo único que tenés que ir completando los pasos. Y llorando las casillas. De la otra forma, normalmente, lo que yo tendría que hacer, básicamente, es mostrar. De mostrarles cuál sería la diferencia con subirla de forma normal, ¿no? Subirla de forma normal, yo tengo que subirlo de acá. ¿Bien? O sea, voy a subir. Acá tengo alguna inscripción. O sea, acá tengo buenas miniaturas que sigo teniendo. El estreno, esto estaría acá. Acá tengo traducciones, tengo la parte avanzada. Pero acá, por ejemplo, desde acá yo no puedo agregar ni las anotaciones, o sea, ni las tarjetas, ni las... A ver, ni tarjetas, ni puedo agregar pantallas finales. Tendría que dejar esto, o sea, tengo que terminar, dejar que termine procesar esto aquí. Y después, posteriormente, tengo que agregar ese tipo de cosas. O sea, es un... A ver... Es un editor, es más rápido, o sea, es más rápido porque al fin y al cabo es... Hacés todo en uno, básicamente. Y en sí mismo está súper fácil de entender, porque son, primero, detalles, edición y visibilidad. Punto. La parte de detalles es subir el video, poner el nombre, la descripción, si es para niños o no, si es para retención de edad o no, en qué categoría, en cosas por el estilo. Después estaría la parte de edición ya, en este caso, poner pantalla final y poner tarjetas. Y, básicamente, ya la última parte ya sería la edición final. Y en este caso se puede hacer, se puede, puedo esperar a que cuando se termine de editar, cuando se termine de renderizar, por lo menos en SD, o sea, en 360, ya puedo agregar, en este caso, ya puedo agregar las anotaciones. O sea, las tarjetas, ya puedo agregar las pantallas finales. Por lo tanto, es, a ver, es súper intuitivo, súper rápido de utilizar y a mí particularmente me parece más cómodo que el gestor de subida normal. Bien, entonces, particularmente pienso que ahora, a partir de ahora, voy a empezar a utilizar esa forma de subir los videos. La verdad, me resulta mucho más práctico. Bien, ahora tengo que, tendría que editar el, el, bueno, esto lo empezó a subir, pero bueno, tengo que, eh, tendría que poner ahora la descripción, ¿no? Realmente lo hice muy rápido y realmente no, no, no le puse la descripción, pero realmente, a ver, me pareció bastante, me pareció bastante cómodo. No, no, no le, no le encuentro nada malo, de hecho, realmente, al contrario, me parece muy interesante, ¿no? Aunque, obviamente, saben que yo le voy a poner el, al título, a este video va a ser, un poco, le vi también, ¿no? O sea, el título de este video va a ser, el nuevo, el nuevo, eh, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Subir video beta de, subir video beta de YouTube, ¿es una mierda? O algo por el estilo, o una cosa de eso, algo así. Algo sí le voy a poner, seguramente, porque, bueno, hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.